Me llamo Alex y les voy a recomendar un cuento que está adentro de un libro que se llama La Torre de Cubos. Y adentro de la Torre de Cubos hay muchos, 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 muchos cuentos de la obra de Betal. El que les voy a recomendar hoy se llama El Pueblo Dibujado. Se trata de una niña que se llamaba Laura y de un gato que se llamaba Humo. Los padres le agarraron una pared de la cocina y con la pared agarró un cascote, una sisa y un carbón. Con estas tres cosas, se hizo un pueblo de monigotes. Cuando Laurita se iba a dormir, ¿saben lo que pasó? Pues no se las voy a contar porque ustedes lo van a leer. ¡Suscríbete al canal! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!